Los emojis son para la generación de las redes sociales lo que los jeroglíficos fueron para los egipcios en su sistema de escritura. El uso de estos caracteres ha definido una era de la comunicación que se caracteriza por la manifestación de nuestras emociones, fuegos artificiales lanzador de confeti lluvia de confeti hoy es día del emoji, lanzador de confeti lluvia de confeti fuegos artificiales. Desde el 2004 se celebra la creación de los caracteres que cambiaron la forma en cómo nos comunicamos. La razón es simple, el emoji de calendario que está en el catálogo de emojis en tu celular marca la fecha 17 de julio calendario sin anillas. Los famosos caracteres cumplen su aniversario cada 17 de julio. Foto, Emojipedia, el uso de los emojis se ha expandido más allá de las conversaciones en chat. Hay ejercicios muy peculiares de representar con emojis programas de televisión, películas e incluso novelas. El inventor, los emojis fueron creados por el japonés Shigetaka Kurita en 1991. La idea de Kurita se basó en los íconos que los reportes del clima usan en sus transmisiones. Diseñó un total de 176 símbolos que reproducían un amplio rango de emociones y actividades humanas. El catálogo original estaba compuesto de 8 bits. Foto, Reuters, al respecto de su creación, en una entrevista a The Guardian Shigetaka dijo, En un principio hicimos el diseño para el mercado japonés. No tenía pensado que el emoji se volvería tan popular en el mundo, estoy sorprendido de la difusión que ha tenido. Al ser universales, son herramientas muy útiles que han trascendido el lenguaje. Los más populares ahora existen más de 1,644 y todo el catálogo se puede consultar en la Emojipedia que contiene toda una variedad de estos símbolos. Entre tantos emojis, el preferido es la carita que llora de risa, tal vez porque las cosas que más se comparten en redes sociales son memes. En segundo lugar está el símbolo de corazón, lo cual es entendible si te la pasas viendo vídeos de tus amigos tratando de mostrar lo graciosa que es su mascota. Andrea Guzmán ¡Gracias por ver el video!